¿Llamadas? Bueno, será porque no tengo nada que hablar contigo, Roberto. Que es muy diferente estarme escondiendo. Pero yo sí, Selena. ¿Sí qué? Bueno, yo sí quiero seguir saliendo contigo. Seguirte viendo. Seguirte amando. Mira, hay cosas que es preferible no decirlas. Ajá. ¿Por ejemplo? El amor no se pide. Y hay que ser lo suficientemente inteligente para darse cuenta que algo se acabó. Pero es que esto no se ha acabado. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Porque tú sabes muy bien que yo te sigo amando. Mira, hay tiempo para todo. Y nuestro tiempo ya pasó, chico. Pues no, no pasó. Pero bueno, déjame. Y no me pongas un dedo encima. ¿Pero qué es lo que pasa, chica? Es que hay otro, eso es lo que pasa. Hay otro hombre en tu vida. Pero dame detalles, querida. Tú sabes que yo soy muy curiosa. Sí, se trata de un plan perfecto, Gladys, perfecto. Sí. Tú sabes que ella perdió al niño, ¿no? ¿Qué? No. No lo puedo creer. Ay, Lucrecia. Es que la suerte está de nuestra parte. Bueno, no es que... No es que me alegre, pero... Tampoco es para ponerse triste, ¿verdad? Nada de eso. Pero tú no sabes la última. ¿Cuál? Que tú estás embarazada, querida. Estás esperando un hijo de Víctor Alfonso. ¿Qué te parece? Pero... Pero eso es magnífico, Lucrecia. Es que la suerte está de nuestra parte. ¿Y cómo no se me había ocurrido a mí eso antes, ah? Mira, esa es la tuerca perfecta que necesitábamos para que encaje en todo esto. Sí, lo que pasa es que antes de decírselo a él, tendrías que decírselo a otra persona, ¿no te parece? Ah, sí. ¿Y quién? Ruby. ¿No crees que ella tiene que saberlo primero? Ay, Lucrecia. Eres brillante. Sencillamente brillante. Qué horrible. Qué horrible todo lo que está pasando. Me da mucha tristeza. Yo también lo siento mucho, señorita. Y yo sin poder hacer nada. ¿Qué se le va a hacer? Su mamá le prohibió que saliera de la casa. Va a tener que pasar un tiempo aquí. Siempre he estado encerrada en esta casa. Solo, solo cuando mi papá vivía, él sí me llevaba a pasear. Una vez fuimos al zoológico y él me describió todos los animales. Ese es un día que jamás voy a poder olvidar. Qué lindo. Su papá era un buen hombre. Como tú, Rafael. Tú también eres muy bueno. Sobre todo con esto de Tilico. Y la seguiré ayudando. Mire, yo seguiré llevando las cartas de Tilico. Y buscando la manera que ustedes puedan hablar. Ay, gracias. ¿Sabe una cosa, señorita? Dime. Hay veces que envidio a Tilico. ¿Qué estás diciendo, Rafael? Bueno, mire, en el buen sentido, ¿no? Por la manera en que usted lo quiere. ¿Sabe una confidencia? Ojalá tuviera yo a alguien que me quisiera así, como usted quiera a Tilico. Ay, Rafael. Tú te lo mereces. Ya te llegará. Estoy segura. Ojalá. Bueno, ahora quiero que le escribas una carta a Tilico. Quiero explicarle todo. Bueno, está bien. De inmediato, papá. Vamos a escribirla. Sí, Lucrecia, es fantástico. ¿Sabes? Me parece muy bien pensado eso de que... de que sea Rubí la primera en enterarse y que voy a tener un hijo de Víctor Alfonso. Bueno, pero todo eso lo tenemos que hablar personalmente, querida. Seguro. Chao. ¿Aceptó? Sí. Nos pusimos de acuerdo. Nosotros siempre nos ponemos de acuerdo. Qué maravilla. Bueno, entonces que se prepare la Rubí. Que sepa. Manolo, gracias por traerme. Mire, no necesito que me venga a buscar, ¿o yo? Señora, pero yo quisiera decirle algo. ¿Sí? Es que no me había atrevido a decírselo, pero... Un momentico, yo ya bajo. No me había atrevido. Yo... Lo encuentro un poco raro últimamente. ¿Raro, papá? Sí, está así como... como cansado. Inclusive el otro día me dijo que se sentía viejo. Como si estuviera aburrido de todo. Bueno, Manolo, será porque él quiere. No, yo creo que se trata del joven René. Ay, es que papá toma demasiado a pecho esa tontería. René no es el único muchacho rebelde en este mundo. Por favor. Bueno, pero con las enfermedades que hay... yo creo que es para tener un poco de miedo, ¿no le parece? Si papá está aburrido, no se preocupe, Manolo. Ya en contra de alguna manera de divertirse. Así lo ha hecho siempre, ¿no? Bueno, sí. Por favor, discúlpeme por haberle contado todo esto. No, no. Al contrario, le agradezco su confianza. Mire, yo no me preocupo por papá porque es un hombre de infinitos recursos para cuidarse, divertirse, complacer en todos sus caprichos. Bien. Bueno, de todas maneras, discúlpeme y muchísimas gracias. A ver. Adiós. 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 Dime qué pasa, ¿qué tienes, mi amor? Nada, Sabertino. Tengo nada. ¿Cómo que nada? Estás llorando. Además, yo te conozco. Cuando estás alegre, parece que hubiera una fiesta. Cuando estás rabiosa, uno se tiene que esconder. Pero así, reflexiva, pensante. Eso no lo conozco yo, eso es raro. Bueno, ¿será que de nuevo yo tengo algo en qué pensar? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se lo dice a tu calaña? Dime. Bueno, yo quiero estar sola, Sabertino. ¿Sola? ¿Tú sola? Eso sí está malo, ¿eh? Eso está muy raro. Pero bueno, como tú quieras. Fernando, Fernando González, tú. Tú significaste tanto en mi vida. No, 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 no